Mire, aquí yo les tengo las diferentes modalidades de la lectura, para que la lectura sea una actividad diferente. Hay diferentes tipos de lectura. La audición de lectura es alguien que te está escuchando leer. La lectura en voz alta. La lectura compartida. Es que tú buscas a una amiguita, ya lees cinco páginas, tú lees cinco páginas. La lectura guiada, que es la que les hace la maestra cuando están en el salón. La lectura por pareja. Agarras una y formas pareja para que ellos lean. Uno lee una cantidad que es más o menos como la lectura compartida. La lectura individual, que es aquella lectura en silencio que hace esto. La lectura comentada es cuando leen una novela, leen un capítulo y posterior a eso comentan qué fue lo que ustedes entendieron. Qué fue el mensaje o el personaje que más le llamó la atención. Y también está la lectura dramatizada. ¿Cuál es la lectura dramatizada? La lectura dramatizada es que cada uno de ustedes va a ser un personaje. Y ustedes van a buscar a un narrador. El narrador es la persona que habla como la voz que ustedes creen que es el que cuenta la historia. El que cuenta la historia, entonces le toca, vamos a suponer a la niña bella, lee el personaje que es de la niña bella. Le tocas Joaquín, lee el diálogo, el personaje que le toque. Ese tipo de lectura es mucho más interesante para mimarlos a ustedes en la lectura y lo pueden hacer en vacaciones. Y pueden poner a uno de sus padres que sea el narrador de la historia. Y cuando le toca un personaje tienen que estar atentos. Entonces, miren, ¿cuáles son las razones para leer? Se puede viajar. Tú lees un libro en la raíz de la hoguera, que es Italia, y tú sientes como el narrador te va contando el escenario de ese paisaje en Europa. ¿Para qué te sirve la lectura? Para convertirte en héroe o en heroína. Para que tú quieras ser mejor persona. Y que a través de la lectura tú experimentas variadas emociones. Cuando me preguntan qué leer. Los niños, ¿qué leo escritora? Yo digo, lea lo que más le gusta. Porque esa es la manera de adquirir el hábito de la lectura. Cuando ya sea un lector, usted puede leer cualquier libro y lo va a entender porque ya usted tiene cultura lectora. Miren, cuando ustedes están leyendo un libro, ustedes sienten que en el libro hay una canción como en Niña Bella. Está la letra nada más, pero ¿por qué no ponerle la música? Yo fui una vez a Santiago y unos niños le tenían música estilo romántico a reggae y música tipo rap. Vamos a escucharla un ratito nada más. Vamos a escucharla un ratito nada más. ¡Suscríbete! Pero para que ustedes vean, cuando ustedes se encuentren una canción, es posible que ustedes no sepan la música, pero sean creativos y pónganle la música. Ustedes, la mayoría de ustedes han leído Travesías Mágicas. Ustedes se acuerdan que en Travesías Mágicas hay una canción, porque cuando Raulito va con su tía Mimi y con su amigo imaginario a visitar a su abuela, en el pasado, ella no creía, porque ella no tenía un nieto llamado Raulito. Ella no tenía, o sea, su hija Mimi estaba muy chiquita, y entonces había una canción que mi mamá cantaba que casi nadie se la sabía. Y cada vez que toda la familia oía a mi mamá cantar esa canción, sabía que era la canción preferida de mi mamá. Yo creo que ustedes la vieron ahí y se llamaba Chaguita al bate. Yo les voy a cantar un poquito. Yo no soy cantante, pero para que ustedes sepan la música y la puedan cantar. Ya no es Silberio, ya no es Facundo, si no es la luna, ahora quién será. Ahora es Chaguita que me tiene loca, 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 loca de verdad. Ahora de noche se me va para la pelota y yo de mente capto cuidando a los perros, espantando a los gatos. Y cuando llega el tanto ya es de madrugada. A esa hora se me pone la maldita que si soy almendarita, que cuchi, 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 que chiqui, 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 que tengo que decirle tres barbaridades. Está bueno ya, no me hables más. De pelota, ya, ya, ya. Ay, salí de Guatemala, entré en Guatepeor. Se dan cuenta, ya ustedes pueden cantar esa canción. Yo en las canciones, inclusive de adultos, yo pongo una canción. Ah, que no me sé la música, búsquenla en YouTube. Le aseguro que casi todas las canciones están grabadas en YouTube. Ustedes ven y la lectura se hace muy divertida. Que ustedes dicen yo no tengo voz, no importa. Eso no importa. Yo, mi hermana Mellisa tiene una voz preciosa. Mi sobrino es tenor lírico. Sin embargo, cuando yo tenía que dar tantas videoconferencias, yo dije, yo voy a coger clases de canto. Cogí unas poquitas. ¿Para qué? Para usar el diafragma y no estropearme las puertas vocales. Ustedes tienen ideas. ¿Cuántas conferencias yo hacía? Ahora es videoconferencia. Al año, como ciento ochenta. Imagínense, había momentos que iba a una escuela y tenía tres videoconferencias. Se hace muy difícil. Se hace muy difícil. Poder manejar la voz de esa manera y poder tener un, un, que no se estropee las cuerdas vocales. Ahora yo les voy a dar oportunidades a ustedes para que me digan qué es la lectura para ustedes. ¿Qué es la parte de la lectura que más los divierte? Ustedes hablan muy bonito, son estudiantes sobresalientes y ustedes van a poder comentar qué de divertido puede tener la lectura. Ya yo les he cantado, le puse una canción, así que no tienen queja. Así que ahora les toca a ustedes. Adelante. ¿Quién quiere hablar de primero? Octavo. Bueno, escritora, la lectura para mí es muy importante porque la lectura nos hace un niño de bien. Porque sin la lectura no somos nada. Y lo que más me gusta de la lectura es que cuando viene la parte interesante, ahí más me motiva a leer. Qué bueno, Gustavo. Muy bueno, Sebastián. Así levantando la mano como está haciendo Sebastián. Escritora. Para mí la lectura es como un aprendizaje porque cuando yo leo, yo no sé mucho leer, me encanta neo. Entonces yo me pongo a leer y a leer y a leer para tener un mejor aprendizaje. Eso está muy bien lo que ha dicho Sebastián. Reconoció que él tiene una falencia. Mira, yo tenía un sobrino que tenía ese problema. Y cuando yo vivía en Chitrés, llegaba a Panamá, yo lo ponía a leer. Al principio lo ponía a leer en el balcón para no oírlo porque leía de lo más cancaneado. Pero en un mes él comenzó, dice, el otro mes que venga mi tía, yo voy a leer bien. Y yo quedé realmente impresionada con la mejoría que tuvo y ahora lee muy bonito. Así es que te felicito, Sebastián. Vamos a ponerla aquí a Catrín. A Catrín, después a Nátaly. Y así vamos a los que tienen la mano levantada. Catrín. Bueno, a mí más me gusta en la lectura es que cuando yo leo, me imagino la historia en mi mente. Lo imagino como si fuera una película y le pongo los diálogos. Es cuestión de imaginar porque así uno aprende más rápido. Si se lo hace más divertido. Si no se estresa a leer, no va a aprender. Eso es muy importante. Ella vive la historia. Eso es importante. La lectura para mí es un mundo donde se crea aventura, hay libros de ficción, románticos, muchos libros para leer y entretenerse e imaginarse lo que está pasando ahí. Mira, me encantó eso que dijo la niña. Me hizo recordar mi niñez. Esa era la percepción que yo tenía de la lectura. Excelente. Escritora, lo que a mí me gusta de la lectura es que podemos inventar como si en nuestra mente, como si estuviéramos en las partes buenas, así leyendo. Cuando leemos, imaginamos, jugamos y así aprendemos las cosas más rápido. Y no tenemos que estar enojados porque no sabemos leer. Porque si no sabemos leer, podemos pedirle ayuda a un adulto y imaginamos todo en nuestra mente como si nosotros estuviéramos leyendo. Mira, eso es muy buen concepto el que ha dicho Jorge, porque él imagina la historia. Al imaginar la historia, vive la historia. Otra cosa importante, cuando estamos leyendo, estamos en casa, tranquilos. Y la mayoría de los problemas surgen cuando salimos a la calle. Así es que la lectura nos da seguridad también. Eso es importante que lo tengan presente. Estamos en casa, en un lugar seguro, donde nos cuidan los padres. Nos estamos divirtiendo, estamos viajando, estamos leyendo. Omar. La lectura me gusta cuando hay aconsecimientos fantásticos que quedo esperando que va a suceder y me quedo hasta el final de la lectura. Ah, mira, habló algo muy importante. A Omar hay que atraparlo en la lectura. Y esa es la obligación del escritor. Atrapar al lector en la lectura. Cuéntense y van hablando, uno detrás del otro. Usted está muy bien entrenado por la profesora, por la maestra Jet Mari. Adelante. Yo en esperación. Ajá. Para mí la lectura es algo muy importante porque aprendemos cosas nuevas y nos hace un bien porque hay cosas en los libros que uno no puede ver en la tele. O muchas cosas que hay en los libros que no se encuentran en YouTube o en Google. Entonces es mejor leer porque así aprende. Y como alguien me dijo esto, el mejor amigo de una persona es un libro. Excelente, excelente también. Sí, porque uno con un libro jamás se siente solo, se siente acompañado. La lectura nos permite abrir nuestra mente, dejarnos de llevar con nuestras imaginaciones. A través de la lectura podemos aprender sobre distintas formas de expresar nuestro concepto. Nuestro nieto o sentimiento. Ah, está excelente. Ella dice, eso es uno de los grandes valores de la lectura. Al expresar, la lectura te hace empático. Tú sufres con el personaje. Tú expresas el dolor que siente el personaje. Convoca emociones. Esa es la verdadera literatura. Adelante. Daniela Ayala y Reyes. Escritora, le quería decir que yo antes, yo no leía, yo no leía mucho. Yo no, 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 no me interesaba la lectura. Pero hasta que un día, mi tía me dijo que sí quería leer uno de sus libros, que fue Vida de Compromiso. Entonces ahí yo me quedé encantado con su novela. Y sigo leyendo más novelas suyas. Ya llevo seis leídas. Ajo, pero qué belleza de testimonio ha dado Daniel. Yo lo hice, lector. Qué belleza. Muchas gracias. Ahora, Reggie y Jaycee. Es que podemos, después de la lectura, podemos comentar en nuestra mente lo que nos gustó, cambiar un poco el guión en nuestra mente. Si se acaba de lectura, podemos ir por otro libro, comentar en nuestra mente otra vez, cambiar, poder cambiar el guión en nuestra mente, imaginar lo que pasa. Como dijo mi compañero Gustavo, digo, mi compañera anterior, que yo tampoco era muy lector. Ajá. Pero después mi hermana le prestó uno de sus libros y yo leí que se llamaba, se llamaba Ocho Oscura. Ah, y ese es un libro difícil de leer. Ese no es un libro fácil. Así que eres lector de alto vuelo. Me alegro muchísimo. Jaycee Brown. Buenas tardes, escritora y compañero. A mí la lectura me gusta mucho porque cuando yo leo, me traslado a lo que está pasando, me lo imagino. Yo a veces cambio las voces como para imaginarme que son las voces de los personajes, también la voz del narrador. Y es, la lectura para mí también es como un arte. Es que es un arte. Excelente, excelente lo que ha dicho la niña. Lo ha interpretado de una manera muy profesional. Ella tiene que ser lectora de hace tiempo porque ha dado el concepto clave de lo que es la lectura. Miren, a mí una lectora me dijo que cuando iba Susana Luis Carlos en el auto, que los maleantes en Roberto, ella sintió que ella iba en el carro. Y ella sintió la desesperación que podían sentir los personajes cuando los secuestran. Adelante el próximo orden. Luis, Daniela y Carla. Ok. Buenas tardes, escritora. Mi nombre es Luis She. Y bueno, lo que yo pienso de la lectura es que la lectura es muy importante para nosotras en la vida porque nos enseña nuevos vocabularios, nuevas palabras, aumenta nuestra lectura y así eso también nos ayuda en la escuela cuando nos toca leer o comprender algo porque la lectura no es leer por leer, sino es comprender y entonces saber más, saber a precisión lo que está, lo que quiere decir o el mensaje que quiere decir una novela. Además, yo tampoco leía mucho porque tampoco no me interesaba, pero hasta que empecé a leer su novela me interesó tanto que ya leo bastante. Se nota, Luis. ¿Tú sabes por qué se nota? Porque te expresas muy bien. Yo te felicito, te expresas como si fueras ya un estudiante de secundaria y lector. Así que adelante. El orden que yo dije, sigan. Lo que me interesa más la lectura es que huela mi imaginación y con sus novelas me he interesado a leer más. Ah, bueno, me alegro mucho, me alegro mucho que estés leyendo más. Para mí lo que más me encanta es la lectura que es aquella que te transporta a otro lugar, te ayuda a distraerte. Un libro es tu mejor amigo, siempre va a estar ahí para ti. También te ayuda en la dicción y manejo de tu vocabulario y también te ayuda a mejorar en tu hábito de la lectura. Muy bien, Carla. Bueno, mi nombre es Isabela Quintero y para mí la lectura es un momento de aprendizaje que aprendemos nuevas palabras, nuevos valores y nuevas experiencias. Ajo, pero usted parece una diputada, qué bonito habla. Mira, me encanta. Milagros. Milagros primero, después Camila y después David. Milagro Alvarado. Bueno, para mí la lectura es muy importante porque a través de ella puedo saber cómo expresarme de forma correcta y también la lectura me ayuda en la ortografía. Excelente en la conclusión de Milagros. Miren, busquen quiénes son los lectores en su salón. Esos son los mejores estudiantes. ¿Quiénes son? Son los mejores estudiantes. Entonces, esa es la manera de distinguir. Yo, yo de una vez pregunto cuando iba a un conversatorio, ¿Quiénes son los lectores? Levantan la mano cuatro, cinco, a veces más. ¿Quiénes son los mejores estudiantes? Dice la profesora, los que levantaron la mano. ¿Se dan cuenta? Tania y Liala y Luis. Buenas tardes, escritora Rosmarie, soy Tania Harvey. Para mí lo que más importa en la lectura es tener una historia bien estructurada para poder simpatizar con los personajes y poder sentir su sentimiento. Ya que no es lo mismo leer una historia mal estructurada sin algún sentimiento o enseñanza a leer una historia estructurada con alguna enseñanza que te pueda ayudar y hacer sentir un sentimiento. pero qué belleza esa niña va a ser escritora. Se expresó divinamente. Mira, yo estoy fascinada, pero es que ¿de qué escuela eres, amor? Es de San José de Bernardino. Sí, es que la profesora, la Jet Mari, los tiene muy bien capacitados. Lo que más me gusta de la lectura es que podemos sentir los personajes, lo que sienten y si algunas veces que no entiendo unas palabras, yo siempre tengo el amigo que es el Google o se me olvidó lo otro. Y también, como dijo Daniel y otros compañeros que no leían mucho, yo también era así y cuando la maestra Jet Mari comenzó a decir que vamos a tener reunión con Rosemary Tapia y comencé a leer uno de sus libros, me encantó demasiado. Ay, pero qué belleza, esos son los lectores que a mí me arrebatan porque ¿cómo hace, cómo cambia un escritor que se preocupe por atrapar al lector? ¿Cómo cambia la vida de un niño que no era lector a que era lector? Era estudiante regular, ahora es un estudiante excelente. La lectura cambia vidas. Adelante. David Díaz, licenciada Rosmagi, mi nombre es David y para mí la lectura es una puerta abierta a muchos conocimientos. excelente. La lectura abre puertas. Dijo algo muy bonito y esa podría ser un eslogan de la lectura. La lectura abre puertas. Excelente. La niña que lo que quería piensa. Sí, díganme. Buenas tardes, mi nombre es Camila. Para mí la lectura es importante porque enriquece nuestro vocabulario y aprendemos también, podemos aprender y escribir las palabras correctamente. Bueno, que todos, buenos días, escritora Rosmari. Mi nombre es Milagros González, pero entré con el nombre de mi mamá porque es la computadora de mi mamá. ¿Cómo no, mi amor? Entonces, para mí la lectura es como un tipo de código que me conecta con la lectura y yo también, como han dicho unos compañeros, yo tampoco leía, no sé, a mí como que no me interesaba y después que también la maestra como que dijo que íbamos a leer sus novelas, yo me puse a investigar como que quién era o con quién íbamos a tener conferencias y ahí me di de cuenta y entonces empecé a leer uno de sus libros y como que me transmitió y empecé de ahí, empecé a leer todas las otras novelas y quedé con las novelas aquí que ahora estoy terminando de leer esta para ver si empiezo con la otra. Ay, pero qué belleza, mira, esta es una niña lectora que lee por su cuenta. Ustedes saben lo importante cuando un niño no solo lee las novelas que le asignó el maestro, sino que lee por su cuenta, eso es una belleza y eso se logra con una maestra comprometida como Jet Mari y con una lectura que los interese, que los atrape. no me gusta leer porque hay palabras nuevas y eso me ayuda a descubrir nuevas cosas. Sí, claro, expresarse mejor, eso es lo, cuando tú tienes una lectura, tú aprendes una forma diferente de expresarte, eso es muy, muy acertado el comentario. Buenas tardes, docente Osmaritapia, mi nombre es Yeshua Este y leer libros me hace posible que cualquiera persona se ponga en la piel de otra, igual nos ayuda a liberar emociones, nos ayuda a tener un cerebro sano y también nos hace sentir acompañados ante cualquiera soledad. Ah, pero es maravilloso lo que acaba de decir este niño, es como la interpretación de un psicólogo. Cuando una persona está deprimida, lo primero que debes hacer es leer un libro porque sale de su problema, entra en la trama del libro y cuando ve los conflictos que hay en la novela, se da cuenta que lo que le está pasando no es importante, que no tiene por qué estar triste ni deprimido, me encantó. Buenas tardes, primero que todo escritora, soy Luis Romero y bueno, para mí la lectura es un aprendizaje divertido ya que aprendemos nuevas cosas y nuestro léxico aumenta y también nos pone a analizar para entender lo que estamos leyendo. Me parece maravilloso lo que acabas de decir, a los que han entrado últimamente, estos son la mayoría estudiantes de la maestra Jet Mari Gaitán de Batista, ella le da suma importancia a la lectura, viene desde tercero, cuarto, quinto y sexto año mandando literatura a los niños, los niños se expresan mira, de una manera asertiva, ellos se expresan de manera directa, tienen muy buen vocabulario, tienen un pensamiento crítico y tienen cultura lectora, por eso es maravilloso este conversatorio y miren, en vacaciones en vacaciones ya hay 32 estudiantes conectados, que indica eso, que para ellos la lectura es divertida, para ellos leer es fiesta, para ellos intercambiar opinión con su escritora, es todo un acontecimiento. Muy buenas tardes a todos y la lectura es un momento de comunicación que nos debe desarrollar nuestros pensamientos cognitivos e interactivos de cualquier lector. Leer primero con conciliar y como que no está excelente Griselda para ver yo creo y buenas tardes Marlene la persona Marlene es que ella se desconecta no importa pero trata de conectar estar contenta de estar aquí con este ramillete de jóvenes yo creo que aquí está Gustavo si no me equivoco el que pregunta que wow es fanático suyo número uno la verdad que los felicito y a la profesora que intruye estos niños la lectura es sumamente importante la lectura nos abre puertas y nos ayuda a comprender no solamente la materia de español sino a comprender todo todo lo que nosotros estudiemos y la verdad que los felicito chicos y sigan leyendo las novelas de su escritora favorita que también es mía Rosemary Tapia gracias yo me quedo aquí que ya van a entrar unos chicos míos que acabo de terminar clase como no excelente Marlene excelente Marlene viene otro segmento que va a ser muy divertido para ustedes pero no quiero que contesten todos a la vez es que yo voy a decir por lo menos en este vamos a coger el término de la pandemia cuántos estudiantes leyeron o cuántos de ustedes leyeron y ustedes van a alzar la mano cuántos de ustedes leyeron entre el año pasado y este año diez libros o más así voy bajando recuerden los que leyeron el año pasado y los que leyeron este año entonces aquí Reggie cuántos de ustedes leyeron ocho libros o más entre el año pasado y este año aquí Tania cuántos de ustedes leyeron seis libros o más aquí está Yeshua sacarla hay casi todo hay aquí Catherine Luis Isabela Liliana Reggie y sigue la lista Jorge Daniel Carielis bueno eso indica que todos ustedes son lectores de varios libros ahora voy a hacer una pregunta algunos bueno ya pueden bajar la mano algunos de ustedes en toda la época de la pandemia se quedó sin leer levante la mano bajen las demás bajen todas algunos de ustedes se quedó en la pandemia con cero lectura no leyó un solo libro ni el año pasado ni este año todos son lectores eso es maravilloso niños tan pequeños y son lectores yo le aseguro que si sale un canal de televisión preguntando en la calle alguno de ustedes no leyó encuentra muchas personas ustedes son un ejemplo a seguir y eso es importante que ustedes sean de esos niños lectores que leen miren yo les aseguro que dentro de 10 años ya ustedes han salido de la escuela primaria secundaria están en la universidad y siguen siendo lectores porque eso es lo importante conservar el hábito de la lectura yo les expliqué la vez pasada a los que leen pero todavía no leen todos los días que formen el hábito de la lectura se forma en 21 días ustedes van a leer todos los días a una hora determinada por 20 minutos el libro que más les guste no importa que lo hayan leído yo les aseguro que el día 22 ustedes no van a poder pasar sin leer porque van a tener el hábito de la lectura aquí hay una persona que levantó la mano y bueno yo lo que les voy a pedir ahora a ustedes es que se conviertan en sembradores de lectores y si hay alguien en su casa que no lea ustedes motívenlo a leer porque qué bonito sería una familia donde todos leen donde todos comentan sus lecturas porque la familia que se reúne para comentar un libro también se reúne si tienen un problema y le piden orientaciones a los mayores a sus padres a sus abuelos y se establece ese lazo de comunicación y yo quiero agradecerles a todos un día de vacaciones y yo sé que hay muchos y voy a mandar el saludo desde aquí que están viéndolo por YouTube un fuerte abrazo por mi canal de YouTube por mi Facebook personal por el Facebook de siembra de lectores por Twitter por todas esas plataformas que los están viendo y se dan cuenta que ustedes son un ejemplo a seguir y esa es la forma de hacer patria hacer mejores ciudadanos conscientes de sus obligaciones y también de sus derechos entonces eso es lo importante que se cree esa semilla que se vaya sembrando esa semilla de lector y en unos años Panamá sea una un país de lectores de personas con un pensamiento crítico capaces de tomar las mejores decisiones en aras de un mejor país vamos a ver ahora quien quiere comentar que le pareció la reunión de hoy si fue divertida los que llegaron tarde no oyeron pero yo puse niña bella y yo les canté una canción así es que fue divertido vamos a ver aquí hay tres levantando la mano Sebastián ajá está bien vayan por su orden pues adelante adelante mi nombre mi nombre es mi nombre es Gustavo y estudié en la escuela de Bernardino mi maestra es esta reunión me pareció súper divertida porque usted nos cantó una canción nos hizo preguntas que no fueron tan difíciles y lo que más me gustó fue que de mis compañeros fueron sinceros fueron honestos que bueno excelente aquí entró Cristina un saludo a mi amiga Cristina bueno adelante este comentario va a ser breve algo que me gusta de esta reunión es que mi anterior escuela que era una privada nunca me tengo más allá que ningún escritor y en esta escuela he hablado con usted que es un honor una escritora panameña que yo no sabía es un honor que se conecte que hablemos que hagamos sus libros y etcétera algo que a mí me gusta bastante mira encantada me encantó tu opinión igualmente ustedes saben que yo los quiero mucho ustedes son mis niños mis lectores preferidos adelante sí adelante lo que me gustó del día de hoy es que usted cantó una canción muy linda perfecta y se entró en el personaje de la cantante ay qué belleza adelante sigan así como hizo la niña rápido conciso conciso y sigue el otro mi nombre es tania harris pertenece a los corazones de fernantino y lo que vengo a opinar es cómo usted puede hablar con tanto cariño y emoción al expresarse muchas gracias mi amor porque ustedes saben que yo ustedes son muy queridos para mí así que adelante el otro testimonio jacy brown sí después miguel álvarez sí dígame la niña bonita hable niña bella bueno a mí a mí me gustó mucho la conferencia porque pudimos convivir una vez más con usted y también porque hemos podido escuchar la canción de niña bella y también usted cantó muy bonito ay muchas gracias patrina trozo le quiere decir algo todo de la clase de hoy que fue divertido fue que todo mundo bueno todos nosotros pudimos dar nuestro punto de vista junto con usted encantada sí perfecto adelante hable de una vez niño si ya desconectó habla de una vez me gustó lo que me gustó más de la clase fue la canción que nos cantó usted y la canción que el niño inventó ah qué bueno adelante el próximo le quiero hacer una pregunta van a hacer parte a roberto por el buen camino porque sinceramente yo cuando empecé a leer roberto por el buen camino a veces me despertaba en la madrugada y algo me llamaba que me decía lela lela y tenía que levantarme a lela porque algo me llamaba y me intriga mucho saber qué sucede porque no sé me dice la novela me dice que hay que tener como tercera parte bueno veremos a ver acuérdense que yo siempre hago las novelas cuando las continúo cuando siento ese llamado si yo llego a sentir ese llamado tengan la seguridad que yo las voy a continuar excelente me alegro que hayas leído las dos novelas adelante desconecten y hablen de una vez porque así vamos más rápido a mí me encantó porque me encantó porque fue diferente y pude expresar lo que siento de la lectura y tú sabes lo que me encanta a mí que estás con tu mami ahí las dos como dos lectoras amorosas y un abrazo para ti y para tu mamá Miguel Álvarez diga a mí me gusta lo que más me gustó de esta reunión es que no sabía que usted tenía más de seis más de seis libros creados usted y también me gustó la canción esa de Niña Bella ah que bueno que bueno adelante la próxima Luis Che bueno lo que me gustó de este círculo de lectores que fue muy diferente a los otros a otras conferencias círculo de lectores porque fue más divertido más activo pudimos expresarnos sentir lo que sentimos por la lectura y así poder escuchar a mis compañeros miren lo que pasa es que ahora estamos en vacaciones y en vacaciones es más lúdico más de juego entonces cuando estamos en la escuela es más formal más académico entonces yo quise hacerles algo especial a ustedes para que fuera divertido porque sé que se están conectando en vacaciones la próxima persona a opinar sigue y de una vez cierre el micrófono y adelante ajá diga mi niña bueno este conversatorio de hoy fue muy divertido porque aprendí las diferentes formas de lectura que existen y en verdad es un honor estar aquí con usted y haberla conocido y le agradezco al maestro Lucío por haberme la presentado un saludo al maestro Lucho porque yo sé que él va a ver el video y eso es importante porque él es otro sembrador de lectores entonces aquí hay varios con la mano levantada sigan en el orden hacen la pregunta de una vez o el comentario adelante Miguel García adelante bueno a mí me gustó con esta de esta clase y me gustó como cantó la niña bella pero a mí es para mí es el honor el placer de practicar a cómo leer con usted me gustan sus libros y me gusta aprender a leer con usted y sus clases ay que belleza Miguel Ángel un abrazo adelante el próximo Sebastián Sebastián adelante Sebastián buena escritora hoy me gustó la canción que cantó usted la canción de niña bella y también aprendimos muchas cosas me alegra y este va a ser vas a ver un lector porque él ya le tomó amor a la lectura adelante el próximo Isabel Quintero ajá a mí me gustó mucho este círculo de lector porque es diferente a los que ya habíamos hecho anteriormente con la maestra Jimari ya que hizo otras dinámicas que no fueron siempre las mismas claro porque ahora estamos en vacaciones es todo de fuego es como no podía hacer algo porque yo sé que ustedes tienen mucho que hacer en vacaciones y tenía que ser una reunión un conversatorio que ustedes recuerden por mucho tiempo adelante la próxima opinión Jorge Martínez ajá adelante a mí me gustó este conversatorio porque fue divertido y diferente a todo lo que hemos hecho este conversatorio nos enseñó mucho sobre las lecturas y también aprendimos que las lecturas lo que nos ayuda a escribir son las lecturas porque es donde sacamos las palabras y otras cosas como las historias y también los dibujos animados cuando hay cómo no mi amor adelante el próximo excelente mi logro González adelante bueno a mí me gustó mucho esta conferencia porque adquirió nuevas dinámicas no habíamos como tenido la experiencia con esto con la maestra Jet Mari me gustó por la nueva dinámica cantó muy bonito y yo digo que las estas novelas que usted nos ha como dedicado a nosotros son muy inspirativas hacia nosotros si miren mis amores mis amores yo voy a poner el enlace en mis redes sociales cuando esté el video editado y yo quiero que ustedes lo vean con su familia para que ellos vean lo bonito que ustedes expresan y lo hacen porque son lectores Luis Romero ajá di Luis bueno esta reunión me encantó porque ustedes usaron nuevas dinámicas y fue bastante activo el conversatorio ya que todos pudimos dar nuestro punto de vista sobre lo que opinamos sobre la lectura y eso es muy importante pero que bonito se expresa Luis adelante el próximo y el otro que falte ya yo me despido alesana ortega adelante yo le tengo una pregunta en la novela travesías mágicas cuál fue su momento preferido bueno mi momento preferido son varios pero para mí el más importante es al final cuando ya Raulito se había despedido de Gabriel Raulito está en peligro y Gabriel regresa porque es su ángel custodio no sólo era su amigo imaginario y dijo yo siempre voy a estar a tu lado esa es una parte hermosa también cuando Raulito le hace un dibujo a la abuelita para que se lo lleve al cielo hay muchas partes hermosas en travesías mágicas ¿qué significa parloteando? parloteando es como hablar así como los loros o sea eso cuando estás hablando sin sentido parloteando adelante la próxima pregunta que ya estamos pasaditos un poquito de tiempo ajá dígame alguna vez pensó digo ¿cuál fue el primer libro que llegó al éxito? Roberto por el buen camino los demás se vendían muy bien pero explotó con Roberto por el buen camino adelante la próxima opinión que ya nos queda despedirnos despedirnos de una jornada que fue un gran juego yo quiero que ahora que esté el video editado ustedes yo voy a poner video editado y se van a dar cuenta que ese es el video editado porque tiene portada y porque es un poco más pequeño porque los silencios los voy a quitar y que lo compartan con sus padres para que estén orgullosos de los hijos que tienen y yo se lo voy a mandar a la maestra Getmari Gaitán de Batista porque este ha sido su gran esfuerzo académico y ella ahora está cosechando estudiantes comprometidos con la lectura un fuerte abrazo y me despido también desde aquellos que están viéndolo en las diferentes redes sociales un abrazo y hasta siempre gracias